La millonaria inversión en salud, realizada durante la administración del antropólogo Eduardo Zúñiga Heraso, llega de manera preferencial a las comunidades afrodescendientes. Dentro de la ambiciosa estrategia de reducción y control de enfermedades transmitidas por insectos vectores en los 10 municipios de la costa pacífica del departamento, la Gobernación de Nariño y el Instituto de Salud entregaron a la comunidad la moderna planta física de la unidad de control de vectores de Tumaco, que fue recientemente remodelada luego de 13 años de funcionamiento. Estamos muy satisfechos al observar estas instalaciones que nos quedaron definitivamente como nuevas. Con una inversión de apenas 120 millones de pesos, hemos logrado una remodelación total de una dependencia que amenazaba ruina. Lo que hicimos con una inversión pequeña fue mejorar los pisos, mejorar sus paredes, sobre todo su techo, los baños y darle la oportunidad para que estas personas que día a día trabajan por todos puedan tener un ambiente de trabajo mejor, un ambiente de trabajo más agradable y que de esa manera puedan también aportarse a la salud ocupacional. Dentro de estas instalaciones se ubicará un nuevo espacio que se convertirá en la sucursal de la red de frío departamental, con el que se busca descentralizar de la ciudad de Pasto el almacenamiento de las vacunas. Con el objeto de que todos los municipios de la costa no tengan que viajar hasta Pasto para recoger su vacuna, sino que lo hagan directamente desde Tumaco. Eso mejorará notablemente el acceso a la vacunación. La inversión en pro de la salud de los habitantes de la costa fue complementada con la entrega de una lancha ambulancia para el municipio de Santa Bárbara, Iscuandé, la localidad más lejana del Pacífico de Nariño, que limita con Guapi en el departamento del Cauca. La trayectoria que siempre nos gastamos desde Iscuandé hasta aquí a Tumaco, era una trayectoria de casi 5 horas, 6 horas en una lancha que teníamos que alquilar y los pacientes que venían bastante enfermos, pues era bastante dificultoso para llegar hasta este municipio. Muchas veces por no tener un medio de transporte en algunos municipios, en algunas comunidades, a veces nos cuestan vida de algunas personas. Así mismo se fortalece la vigilancia en salud pública, en otras apartadas zonas de nuestra geografía, con la entrega de 7 botes e igual número de motores fuera de borda y de 50 kits de microscopía, que posibilitarán el oportuno diagnóstico de las enfermedades tropicales que aquejan, en especial a nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes. Estas enfermedades en su orden de frecuencia en Colombia son principalmente la malaria, el dengue, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y otras menos frecuentes como la fiebre amarilla, la oncocercosis y la bartonellosis. Tenemos un costo total no solo de las lanchas, de los motores fuera de borda, sino también de los kits de microscopía, etcétera, por un monto equivalente a 773 millones de pesos. Este significativo aporte complementa los esfuerzos de la actual administración departamental, que hace dos años inauguró el laboratorio de entomología, el cual a través de diferentes acciones y estudios ha permitido la disminución en la morbid mortalidad ocasionada por las enfermedades transmitidas por insectos vectores. En esta oportunidad, el municipio de Barbacoas fue beneficiado con una lancha ambulancia y las otras localidades del litoral recibieron igualmente botes y motoras fuera de borda.